Vamos al comienzo del programa que en varias provincias del país habían comenzado las vacaciones de invierno. En realidad comenzaron el último viernes, bueno, se extendió durante el fin de semana y en estas próximas dos semanas van a continuar en algunas provincias, en otras van a ser en otra fecha. Pero lo que queríamos compartir con ustedes, más allá de estas vacaciones, que sirve como un disparador, tiene que ver con los viajes y cómo financiarse o cómo hoy puede financiarse alguien que está planificando un viaje en un contexto, sabemos, macroeconómico inestable y donde todo el tiempo cambian también las condiciones de financiamiento. Por eso queríamos hablar con un experto que nos cuente hoy dónde estamos parados y sobre todo qué es lo que conviene hoy a la hora de planificar un viaje y de diseñar un presupuesto pensando en poder hacer un paseo, no sé, en los próximos meses o ya quizás pensando para el próximo verano. Y por eso convocamos, y ya la tenemos del otro lado de la línea, Vanessa Dittroylo, ella es Business Manager de Reva Retail y ya la estamos saludando. Vanessa, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, ¿cómo andás vos? Muy bien, muy bien, por favor. Bueno, hoy iniciamos el día contentos, ¿no? Contentos, terminamos anoche bien tarde y hoy nos despertamos un poquito mejor, pero lo que yo siempre digo... Ojerosos pero contentos. Sí, yo soy muy futbolero y lo que yo siempre digo, eso dura unos minutos y después nos encontramos que tenemos que volver a nuestra realidad de todos los días y bueno, sirve un poco para alegrarnos un rato, es cierto. Un ratito, tal cual, la adolescencia dura poco ahora. Mejor ganar que perder, eso siempre. Totalmente. Contanos un poco, y queríamos, bueno, usarte un poco de consultora y que podamos compartir también con los oyentes. Entonces, hablamos del tema, bueno, de planificar un viaje, por supuesto que hoy en este momento no todo el mundo puede hacerlo, pero bueno, hay gente que a lo mejor tiene un resto, tiene unos ahorros, puede estar pensando quizás en viajar, no solamente aquí en la Argentina, sino a lo mejor algunos con un poco más de espalda financiera al exterior, pero bueno, siempre es bueno saber cómo, o qué es lo que conviene a la hora de financiarse. Y lo decíamos, como cambia todo el tiempo esto, y va mutando y bueno, y se sacan impuestos, se ponen impuestos, sube la tasa, baja la tasa, bueno, está bueno que vos nos puedas contar un poco qué es lo que hoy conviene hacer, qué es lo que se pregunta a todo el mundo. Bueno, espero poder colaborar con los que están pensando en tomarse unos días de vacaciones. Mira, yo creo que como argentinos nos acostumbramos un poco a ser todos estrategas al momento de pensar un viaje. En los últimos tiempos creo que el principio más relevante es la planificación con antelación, porque eso nos juega siempre a favor en un contexto como la Argentina inflacionario, y con estos vaivenes cambiarios, impositivos, todo lo que vos mencionabas. Y la verdad que en ese sentido todavía tenemos instrumentos como para poder armar un viaje, planificándolo con tiempo y ganándole siempre a esas variables que te comentaba, a la inflación, al cambio del valor del dólar, que son todos los impactos más directos sobre la decisión de viaje. Y creo que todavía los argentinos tratamos de salvaguardar un poquitito ese espacio de diversión o de distracción que todo el mundo necesita. Entonces la planificación definitivamente es la herramienta que uno debería poder utilizar. Como bien vos decías, estamos también próximos, hoy ya estamos en marzo y en invierno, pero bueno, lo más próximo es el próximo verano y ahí tenemos que poner también el foco. Y hay instrumentos, hoy tenemos posibilidades de poder armar ese plan de viaje con estas cuestiones que te acabo de contar. Por suerte, instrumentos como la tarjeta de crédito, que han vuelto las cuotas sin interés, uno tiene que pensar o buscar cuáles son las agencias, las aerolíneas que hoy te ofrecen o si vas en micro, si que te ofrecen la financiación. Tenés la posibilidad de buscar las propuestas en cuotas sin interés que han vuelto, hay que buscarlas, hay que ver dónde están esas propuestas de cuotas sin interés, que sería como la mejor de las opciones, en definitiva. Que efectivamente sean cuotas sin interés, porque hay veces que, bueno, vos lo sabes mejor que nadie, hay algunas trampitas que se usan, por ejemplo, cuotas fijas y eso no significa que no tenga interés, ¿no? Digo, también hay que atento a ese tipo de cosas, ¿no? A ver, hay dos cosas con lo que vos acabas de decir. Las cuotas sin interés, efectivamente, uno debe garantizarse que sean cuotas sin interés. Si te dicen sin interés, es sin interés. Si te dicen cuotas fijas y en pesos, sabes que esa cuota tiene interés, pero tampoco es menor saber que esa cuota en pesos es fija. Es decir, que si vos compras, el ejemplo podría ser, yo tengo tarjeta de crédito, con cierto límite que me permite, y encuentro alguna agencia o alguna página donde pueda comprar el cuota sin interés, eso es un golazo, ¿sí? Es de las mejores oportunidades. Y también, en ese sentido, después tenés la contrapartida o el cuidado de, ok, ¿cómo pagás esa tarjeta de crédito? Si pagás el total, si después hay momentos en que decidís financiarte con el pago mínimo, y financiar el saldo de tu tarjeta, porque también es una posibilidad de hacer un uso más o menos adecuado de la tarjeta de crédito, y no siempre hacer el pago mínimo, en ocasiones poder utilizarlo, sabiendo que sobre lo que dejas de pagar se te cobra el interés sobre la financiación. Pero esa es una manera. Cuando vos mencionás, ojo con las cuotas que son fijas, pero que tienen interés, es verdad, pero también hay gente que la tarjeta de crédito la tiene con límites tal vez no tan altos, o que prefiere dejarlo para otras ocasiones y recurre a préstamos personales, que también puede ser un instrumento interesante, que ahora todas las bancas y todos los bancos y las entidades financieras han vuelto a promover los préstamos personales, en efectivo, en cuotas fijas y en peso, y ahí vos lo que tenés que analizar es esa tasa de interés de los préstamos personales. Sí, que es el gran miedo que se tiene a la hora de sacar un préstamo personal, el tema que son tasas importantes, pero bueno, ahora decíamos, hay toda una baja de tasas, también la inflación está empezando a bajar, entonces, bueno, vos nos decís que a lo mejor ver la alternativa de los préstamos personales, eligiendo, digamos, la mejor alternativa, puede ser una buena opción hoy en día. Correcto. Sí, sí, mirá, si nosotros nos paramos hoy con 12 meses para atrás, tenés una inflación acumulada de 280, es verdad que bien adelante, en los próximos 12 meses, no debiera ser esa, debiera ser por lo menos la mitad, pero hoy tenés tasas de interés en préstamos personales que acompañan esa tasa de inflación que se espera en los próximos 12 meses. Entonces, lo importante es entender que esa cuota que vos vas a pagar, en definitiva, vaya más o menos acompañando esa inflación esperada. O sea, si uno se ata a esa expectativa, puede salir recontra bien parado y en general puede salir mucho más que recontra bien parado porque los índices de inflación siempre están un poco por encima de la expectativa que uno va teniendo. Entonces, de nuevo, también ahí está en cumplir con ese pago, ¿no? Cuando vos sacás un préstamo, también es cierto que, de nuevo, revisando que sea cuota fija en pesos y que la cuota tenga más o menos relación con el índice de inflación actual y el esperado para los próximos 12 meses, 6 meses, ¿sí? Es cuál es el valor de cuota que vas a pagar y si esa cuota se la banca al voltillo de esa familia. Como que cada familia tiene una realidad distinta, ¿sí? Y esa realidad, lo mejor es saber cuál es el valor de cuota que vas a pagar y si ese valor de cuota, tu bolsillo o el bolsillo familiar lo soporta, se adecua a eso que vos podés pagar. Y después hay otro recurso... Sí. Sí, sí. Pondanos, pondanos. No, no, te decía que después hay otro recurso que lo utilizan un poco más los atrevidos, ¿sí? La gente que está un poco más atenta a estas... Hay que tener tiempo para estar también atento, hay que estudiar un poco más, estudiar un poco más y olear un poco lo que va sucediendo. Y ahí te digo que la cuota de la juventud le dé un montonazo en ese sentido. Sí. Y tiene que ver con la gente que se volcó, se vuelca en la compra de dólar MED para pagar, en este caso, los viajes al exterior generalmente en dólares, que hay muchas plataformas que hoy te permiten pagar directamente en dólares, evitar los impuestos en definitiva. Claro. O bien, con esos dólares MED que compras, que no tienes el famoso límite de los 200 dólares del solidario, pagar tu tarjeta de crédito y se consuman dólares con esos dólares que compraste, ¿sí? Cancelar ese pago en dólares en un momento adecuado que suele ser entre que cierran la tarjeta y antes de vencimiento, justamente para que no te se calculen los impuestos. Claro. Exacto. Más que interés de los impuestos, el impuesto ley y de los consumos sobre monedas franqueras. Ah, el impuesto país, está bien. Sí, sí. Correcto. Y es un recurso que sucede mucho. Eso te genera un ahorro muy interesante, ¿no? Lo que vos estás gastando. Absolutamente. Absolutamente. Tenés que saber cómo, dónde recurrir para hacer esta compra de dólar MED, ¿sí? Todos los instrumentos que te acabo de decir, naturalmente, que están disponibles en la interrumpa, por supuesto, pero la gente seguramente, muchos ya nos conocen, muchos otros no, pero puede conocernos. Sin embargo, si te digo dólar MED, la gente sabe de qué estamos hablando en este momento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que, bueno, son los tres instrumentos. Algo que te deben preguntar seguramente muchos clientes y hasta seguramente muchos amigos también, que es un debate y tiene que ver con, dependiendo de cómo están cada uno de los dólares, que ojalá eso pronto lo dejemos en el camino y unifiquemos todo, pero digo, cuando uno viaja al exterior, ¿qué es lo que vos recomiendas? Digo, gastar con la tarjeta de crédito y después venir acá a la Argentina y, bueno, si tenés los dólares, cambiar los dólares, bueno, hacer toda esa operación o gastar con dólar billete, ¿qué es lo que, o depende, digamos, hay que ver en el momento que uno viaja cómo está cada uno de los dólares? ¿Cuál es el escenario que vos, digamos, le pones a disposición a tus clientes? A ver, no lo pondría en términos de recomendación porque la verdad que eso es muy personal y depende también la situación en la que esté cada persona, ¿sí? Pero sí te podría decir que en este momento nuestros usuarios, por ejemplo, lo que eligen como opción es esta última que te acabo de mencionar, comprar dólar MED, construir con tarjeta de crédito y después pagar en dólares el resumen antes de que se crea el impuesto. Cuando uno vuelve, está bien, cuando uno vuelve, está bien. Esa es como la opción más... Es la más utilizada en este momento. Financieramente, claro. En este momento es lo que más estás usando, por lo menos, la cartera de reda y en general, ¿no? No, yo conozco mucha gente que va a lo mejor con el dólar billete, no sé, hace un viaje a Estados Unidos y, bueno, y directamente gasta con su dólar billete. Pero es como vos decís también, cada uno tiene su historia personal también, ¿no? Y, bueno, hay que ver, quizás hay gente que no quiere blanquear del todo el dinero que tienen y, bueno... Hay algunas cuestiones que escapan de alguna forma a exclusivamente lo económico-financiero. Dejar con billete, te suma una dificultad de decir, ¿y dónde me conviene cambiarlo? ¿En el aeropuerto? ¿Después en una agencia en la calle? ¿Y cuánto te pagan? Por ejemplo, ¿no? Entre otras cuestiones. Eso te genera un estrés adicional. Pero, por otro lado, también sabes que con las tarjetas... Si tenés la opción de ir a la puerta, tenés tarjeta de crédito, que generalmente sucede con las personas que estarían pudiendo viajar afuera, cuando vos pagas con tu tarjeta de crédito el viaje, por ejemplo, ya sabes, con determinadas tarjetas, lo ves en el caso de la que emite Reo con American Express, tenés otras ventajas. Si vos pagas tu viaje con tarjeta Reo American Express y tenés seguros vinculados con esa compra que hiciste, entonces ya sabes, también tenés algunas ventajas de alguna vicisitud que te ocurre durante el viaje, que lo tenés cubierto, ¿sí? Bueno, los seguros sabemos que son muy importantes al momento de viajar al extranjero, por ejemplo, y también las ventajas que te dan actualmente las tarjetas de acceder a determinados espacios que se esperan en los aeropuertos, como las salas de Estrasbit, bueno, ahí se van sumando elementos en donde en general tendés a elegir ese medio de pago, en nuestro caso nos pasa eso, en nuestro caso con la tarjeta Reo American Express la gente empieza a evaluar todas esas cuestiones, los seguros que vienen vinculados con la tarjeta cuando pagás el viaje con tu tarjeta, el hecho de que la puedas usar internacionalmente en cualquier país del mundo, el elemento que después cuando venís a Argentina lo pagás con el dólar comprado a través de DólarMet y el acceso a esos beneficios que te contaba, por ejemplo, de las salas de espera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es como que todo va a favor de esa forma. De todas maneras, como decimos, cada persona tiene su mundo y su realidad y después finalmente decide lo que considera mejor. Bueno, pero lo que sí nos deja en clara esta charla es que si alguien quiere viajar al exterior, lo primero que tiene que hacer es planificarlo con tiempo, sacar los pasajes con tiempo, porque no es lo mismo comprar un pasaje con, no sé, 10 meses de antelación que con un mes. Digo, ya de por sí, por un tema de oferta y demanda, el precio va a ser diferente. Así que más allá de que no haya inflación. Así que digo, siempre es conveniente sacarlo con varios meses de anticipación. Y después a partir de ahí, bueno, ver la realidad de cada uno y informarse y estudiar de qué forma es mejor pagar el viaje. Exacto. Y recuerden siempre pensar en que lo importante es aquello que puedas pagar. Si sacas un préstamo de tasa fija en pesos y que te fijes que puedas pagarlo a esa cuota por mes, tarjeta de crédito, hay muchas alternativas de pagar en cuotas sin interés y hacer esto que comentábamos del pago si pasa al extranjero, ¿no? Comprar los dólares para pagar el gasto en dólares. Pero bueno, hoy hay como varios instrumentos y, como decís, la antelación y la planificación. Vanessa, muchísimas gracias, te agradecemos y te mandamos un saludo. Muchísimas gracias. Un placer, gracias, eh. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Fue un saludo de Detroit, Business Manager de Reva Retail.